Le develaron una placa como una forma de reconocer un error, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2015 emitiera una sentencia a favor de José Agapito Ruano, quien fue acusado en el 2001 del delito de secuestro, por el que recibió una condena de 15 años. Fue lamentable como los jueces y la fiscalía y defensores se unen todos para hacer un problema como el que me ocasionaron. Él asegura que en el sistema de investigación judicial implantaron pruebas en su contra y no solo eso, también criticó la defensa que ejercen en la Procuraduría General de la República, a quien se le ordenó pedir perdón. Que no era buscado por la justicia y llegara a tener una condena, a mí me da hasta vergüenza decir aquí voy con mi primo y vemos Corte Suprema de Justicia. No debía decir así, debía decir Corte Suprema de Injusticia. En nombre de la Defensoría Pública Penal de la Procuraduría General de la República, les pido públicamente sinceras disculpas. Quienes también reconocieron el error son las autoridades salvadoreñas a través de la Cancillería. Situación en adelante y evitar que este tipo de hechos se vuelvan a repetir. Yo creo que esa es la enseñanza fundamental de este caso, desafortunadamente hay una persona y una familia duramente perjudicada. Agapito Ruano es el primer salvadoreño al que a través de una sentencia emitida por una corte internacional, obliga al Estado salvadoreño a pedir perdón y resarcir el daño causado. William Aguilar, Telenoticias 21. Es hacer un daño, yo no confío en los jueces.